Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que les había prometido, pero a veces por el momento, el instante que voy a grabar, por ejemplo, ahorita mis hijas no están tan escandalosas haciendo este ruido, ahorita algunas están durmiendo, algunas están despiertas, así que puedo hacer un video como que hablando. Así que hoy les hago el video sobre un maquillaje con los productos que compré en el centro de Lima, pero menos las cejas porque les había comentado que me había olvidado y hasta el día de hoy me seguí olvidando. Así que las cejas las omiten, así que vamos a utilizar los productos que compré ese día, que son estos y también un lápiz de ojo. Así que son pocos productos, pero yo creo que con estos pocos productos voy a poder realizar un maquillaje. Así que los voy a buscar porque me equivoqué de bolsa. Así que, bueno, también el día de hoy estoy usando unos lentes de contacto, como pueden ver, y también me recogí el cabello porque ya para qué les voy a decir el calor. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar. Tengo aquí una esponja que es la que voy a estar utilizando lo que es para la base. Vamos a ver qué tal, cómo sirve esta base. Quiero ver si es que funciona así como para un uso diario. Bueno, esta de acá fue la que yo compré. Me hubiera preguntado, una chica me preguntó sobre cuánto me costó. Creo que me costó 8 soles, creo que si no me equivoco. Me costó 8 soles y supuestamente dice que es una base ligera, pero es mate. Así que vamos a ver qué tal, porque yo tengo la piel grasosa. Entonces, antes de aplicar la base, yo no compré primer porque eso fue lo que me olvidé. Así que, pero lo quiero aplicar así nada más para ver qué tal, porque el primer no tengo y si ocupo mi primer que utilizo en mis otros videos, la verdad que no tendría gracia a este video. Bueno, la esponja es bien suave. Yo a veces la humedezco con el spray. Solamente lo humedezco de lo suficiente y lo que me gustó. Y hice agranda también. Ok, va a ver si. Bueno, la base es esta la que voy a utilizar. Vamos a quitarla un poquito. Aquí está Sasha, si no estás travesura ya. Ve cómo ven que está limpia. Gracias también a las chicas que me dijeron comentarios bien bonitos sobre mi piel. Mis uñas. Mis uñas me las hizo uña bonita que la pueden encontrar en Instagram. Ella hace uñas para todas las chicas de Perú. Hace uñas muy bonitas que duran como unas... Ella me dijo en cuatro semanas que las retoco, pero yo he visto resultados de sus uñas duran mucho tiempo. Y eso es lo bueno siempre en las uñas de ella. Me encantaron bastante las uñas. Aunque me costó mucho trabajo acostumbrarme con la uña que tiene la cadenita. Esta de acá porque esta cadenita se mueve. Me costó un poquito trabajo acostumbrarme con ella, pero me encantó. Bueno, yo compré esta base que siento que puede hacer que se quede a mi tono, pero lo veo claro igual. Huele. Huele como perfumita. Huele como a perfume. Tengo otro ventilador que esa vez prendí el ventilador y lo tenía frente de la cámara y estaba que sonaba. Así que el día de hoy pues tengo un ventilador más chiquito. Lo tengo para un lado porque tengo miedo de que luego no se vaya a escuchar bien. Así que vamos aplicando la base. Vamos a ver qué tal. Mira cómo suena por la cadenita que tengo en la uña. No sé, tal vez este video se va a hacer largo por lo que tengo que estar haciendo esto, pero voy a estar cortando algunas partes que no sean necesarias. Vamos difuminando la base con la esponja. Siento que la base es ligera, me gusta cómo queda. No siento que queda como que súper pesada. Este se difumina muy bien con la esponja y eso sí me agrada. Yo siempre trato de sacarle siempre lo positivo en las cosas porque a veces hay personas que dicen, si no, no funciona tal cosa, pero a veces no tú lo pruebas o tratas de hacerlo tal vez diferente la aplicación o algo así. Y si te sirve, pues bien, ¿no? Vamos terminando. Mira, no sé si ustedes pueden ver, la base no tiene una cobertura full, full, pero tiene una cobertura media como que siento yo que como para diario quedaría muy bien porque no es una base como que sientes que te queda completamente así bien, perfecta, como que eso no es como para una ocasión especial, ¿no? Que tengas la piel súper así de porcelana. Pero hoy día, por ejemplo, quiero aplicarme una base más ligera y esta me gustó. y no tiene tanto brillo que digamos, pero no es completamente mate como dice o hay que tener que esperar, eso sí lo sé. Pero como lo veo ahorita, pues la verdad sí lo veo bien. ¿Ok? ¿Ya ven? Pero sí se siente como que no se siente tan húmeda como otras bases. Bueno, esta base me gustó. Para diario sí me gustó. Ahora ya sé qué base voy a utilizar para diario. Me habían preguntado una chica que vive aquí en Perú cuánto me había costado y todo eso. Entonces ya les comenté. Me costó 8 soles, me costó barato. Voy a estar usando también esta base, este corrector que les había comentado, que me tocó muy claro. Pero vamos a ver a la hora de aplicar, vamos a aplicarlo aquí abajo como un triángulo. También agarro la parte, la zona de la nariz, eso sí lo agarro para que afine un poco mi nariz. Esto siempre lo hago para evitar de hacer mucho contorno de nariz. Este de aquí es el que, no mi amor, Sasha la tengo acá y la tengo que, me empiezas a hacer sus travesuras. Es que ya está creciendo bastante, chicas, acá en Perú. Ella, siento que ha crecido mucho aquí en Perú. No saben cómo extrañaba hacer videos así, platicándoles al mismo tiempo que me maquillaba. La verdad que eso extrañaba. Miren, el corrector me gustó que se difuminó así como que en un 2x3, miren. También siempre lo aplico en mis ojos, en mis párpados. Siento que sí se difumina bien el corrector. ¿Vieron ahí? Pero lo más importante de todo es que no lo siento como que súper, súper, súper pesado. Eso es lo que más me ha agradado de todo esto. Bueno, ahora, después de esto, chicas, vamos a aplicar... Tengo la paleta de contornos que tiene cuatro tonos. Uno más oscuro, uno medio, uno como tono vainilla y el otro que es blanco. Así que esto es para que tú afines tu rostro. Yo aplico siempre con una brocha grande y para la área debajo de los ojos utilizo otra que sea de esta forma. Que sea como una forma de gota, algo así. Y utilizo el tono vainilla. Miren cómo estoy yo de morena los brazos. Mi brazo está mucho más negro por lo que me bronceo muy rapidito aquí. Vamos a aplicar este color que es más claro aquí debajo. Por lo que veo, pigmenta bastante. Como que hay que aplicar poco producto. ¿Vieron? Eso sí me asustó. Porque a veces uno no sabe a la hora de agarrar un producto. A veces tienes que probarlo en la mano. Pero agarra solamente poco producto y lo sello. Eso sí lo sello porque es un producto en crema. Bueno, es para evitar ya de no hacer el baking y todo eso. Ok, esta parte. No hago aquí porque la verdad no me agrada mucho tener que marcar esta parte. Siento que mi cara se ve como que más ancha cuando quiero yo afinarla. Eso a mí me pasa en mi rostro pero no sé cómo hacen las otras chicas. Ahora voy a agarrar para hacer mi contorno para eliminar un poco de los cachetes. Voy a utilizar el más oscuro. Vamos a agarrar una brocha como esta. Como pueden ver que a la hora de difuminar sienten, ven que se mueve un montón. Es porque estas brochas son súper suaves y muy fácil de manejar. Entonces estas me gustan porque siento yo que me difuminan bien el producto. Qué escándalo la suya. Escuchadme, escuchen el río. A veces me parece que tengo unas castanuelas, castanuelas con castanuelas. Paso también alrededor de donde piqué el polvo más claro. Y también a los laterales de la frente. También vamos a pasar por esta zona para hacer nuestro contorno y se haga como una sombrita. Para que no quede así completamente de un solo color nuestro rostro y no se vea bien raro. Bueno, después de hacer esto, también otra cosa que me salió olvidando, creo que fue, creo que fue un rubor. Creo que sí. No sé, porque no me acuerdo si he comprado rubor. Creo que no llegué a comprar rubor. Qué mal, pa' ahora. ¿Cómo te olvidas de ese detalle? Bueno, como yo ya apliqué este base correcto aquí en mi párpado, siento que ya no tengo la necesidad de poner mucho. Aparte también lo sellé con este polvito. Entonces eso me va a ayudar también a que mi párpado no transpire mucho. Por lo que a veces, como ustedes saben, tengo la piel como de mantequilla, bien grasosa. Entonces eso me va a evitar, ¿no? Que sube. Bueno, esta es la paletita que yo compré. Estos colores. Aunque siento que tal vez puedo utilizar uno como rubor. Creo que este lo pude utilizar como rubor. Así que voy a tener que utilizarlo porque no quiero hacer trampa en utilizar este... En mi rubor que utilizo en otras ocasiones. Pero lo voy a aplicar y lo voy a difuminar con una brocha de materialesita. Por si no con esta también puede ser. Porque hay... Porque hay... Igualito es bueno. Y lo aplicamos aquí. Y ya está. Bueno, ahora sí, chicas. Vamos a aplicar el color para nuestros ojos. Había habido comentarios porque leo algunos comentarios, chicas. Este... El internet no me... A veces no me ayuda como que a responder. Quiero responder. Y me desagotó el tiempo. Cuando quieres poner una respuesta y quieres publicarla. Bueno, ahora sí. Vamos a aplicar uno de estos colores que voy a estar utilizando. Este creo yo. Para hacer como una sombra. Creo que me habían comentado que utilizará otros tonos. Y si lo voy a hacer, no se preocupen. Voy a cambiar de colores. Ok. Voy a utilizar de esta paleta los colores que hay aquí. Entonces... Como que no hay mucha variedad. Ok. Aplicamos este color. Luego voy a utilizar este café que es más oscuro. Que tiene aquí en la esquinita. Vamos a hacer como un ahumado o algo así. Para no hacerlo como que es súper, súper marcado. ¿Vieron? De la mitad hacia afuera estoy aplicando este color que es un poco más intenso. Pero a la misma vez que lo aplico, lo voy difuminando para que no se me haga como que mucha marquita. Entonces lo que ayuda también bastante es que a la hora de aplicar lo que es este... El corrector en los ojos, pues también es cuestión de que los selles. Ok. Ok. Ya que hemos utilizado este color oscuro, como pueden ver en las partes externas de nuestro párpado. Ahora voy a utilizar una sombra un poquito más oscura. Puedes utilizarla incluso con esta. Con esta, pero solamente apenitas nada más. Sí, porque pigmenta mucho. Lo utilizo en esta esquinita. Y agarro nuevamente el color marrón. Como para no dejar que el color negro se adueñe. Para que se vea así como un tipo de ahumadito, miren. Solamente un poquito. Lo que sí me gusta es que las sombritas cuentan muy bien. Pero hay que agarrar poco producto porque sí como que siento que pigmentan tanto. Que vaya a ser que por emoción agarres así y agarres así y porque te manchas el ojo. Entonces es cuestión siempre de agarrar siempre con delicadeza una sombra. No tampoco así como que rasparla, ¿no? Ahora sí, chicas. Ya tenemos como que un pequeño ahumado en nuestros ojos. Como pueden ver, quise hacerlo así lo más rapidito, sencillo. Ahora, en la parte del párpado móvil, la parte de adentro, puedes utilizar un color que más a ti te guste. Por ejemplo, voy a combinar con un blanco. A ver, que en otras ocasiones no he explicado con un blanco. Y veo que el blanco pigmenta muy bien. Vamos a ponerlo a toquecitos. Aquí. Pero a toquecitos y quitamos el exceso. ¿Vieron? Algo así. Solamente lo tocamos. Bueno, si es que agarras demasiado producto, quitas el exceso y lo que queda nada más lo aplicas. Ya cuando esté en Japón voy a volver con los videos super diarios porque allá pues sí estaba todo el día en casa, ¿no? Pero aquí no estoy todo el día en casa, ese caso. Trato siempre de aprovechar y salir, caminar. Algo que tal vez en Japón no hacía mucho. Entonces, trato de extraerlo muchísimo. Bueno, ya que tenemos el color más clarito, bueno, ahora vamos a aplicar un color, los más oscuros. Por ejemplo, vamos a agarrar la sombra marrón y la voy a aplicar de la mitad hacia afuera. Como pueden ver, la mitad hacia afuera. Y agarramos solamente un toquecito de sombra negra para que no se vea como que tan clarito. Algo así. Ahora, la misma sombra blanca la vamos a aplicar también en el lagrimal, pero a toquecitos nada más. Y lo bajamos un poquito para la parte de abajo. Y agarramos un poquito también en el blanco y ponemos acá, pero solo un poquito. Y solamente aplicamos un poquito, nada más en la parte alta, pero sin exagerar el color. Para que le dé luz a nuestros ojos. Bueno, chicas, ignoran un poquito al perrito que está volviendo por ahí. Este, vamos a agarrar ahora un lápiz blanco. Este lápiz blanco lo voy a estar utilizando en la parte de la línea del agua. Esto me va a permitir a que el mijo se vea un poco más grande. Me da miedo hincarme. Ok, ahí. Bueno, creo que también lo que me olvidé fue máscara de pestaña. Bueno, chicas, vamos a aplicar este gel. Porque sí tenemos que aplicar gel. Ok, este es sombra y este es gel. Vamos a agarrar un poquito de gel. Vamos a pintar con esta brocha que es pequeña. Y vamos a hacer un rabito pequeño. Un delineado pequeño, chicas, porque si lo hago como que muy dramático, le va a quitar ese... Esa, ¿cómo le digo? Porque siento que las sombras han quedado como que muy suaves. Y si le hago un delineado muy marcado, pues siento que no va. Dame, dame, dame. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro otro ojo. Bueno, ahora, después que he hecho el delineado, voy a utilizar la sombrita que lleva aquí. Vamos a probar con esto. Vamos a como que a sellar. Como que esto lo hace un super mate. Ok, ya sé. Sasha, todos los días anda cantando Happy Birthday, ¿do you? Bueno, ahora sí, chicas, ya tenemos esta parte ya lista. Ahora vamos a pasar un poquito de máscara, así que por favor, me perdonan esta parte. Porque máscara no tengo. Me olvidé de comprar la máscara, creo que eso fue un detalle que me olvidé. Ok, vamos a pasar aquí abajo también. Pero lo que sí les puedo decir es que con productos también económicos pueden realizar un maquillaje bien bonito también. Ya, chicas, con los labios voy a estar haciendo, voy a aplicar con este de aquí. Este, este de acá es un color como un nude. Ustedes saben que yo adoro estos labiales. Y este es el que voy a utilizar. Aunque este maquillaje sería bonito estar sin pestaña. Ok. Ok. Y por último, voy a estar aplicando este, estas pestañas que compré también. Estas me parecieron bonitas porque las otras como que a la hora de cerrar los ojos siento que iban a estar brillando. Y estas no me parecieron como que tan naturales. Así que yo tuve que elegir esta. Se llama My Style. Se llama Pestañas Corridas. Bueno, como son en tira. Pero este, este es el modelo que me gustó. No sé si ustedes lo ven ahí. Para que tal vez este, se animen a comprarla. Es la 025 si no me equivoco. Y esta me gustó muchísimo. Siento que pueden realizar un maquillaje bien bonito. Bueno, no tengo tampoco iluminador. Pero lo voy a hacer de esta manera. Y lo que sí me di cuenta es que la recada no la tengo tan brillosa. Eso también es por la base. Porque siento que la base también me ha servido mucho. Porque ustedes han visto que yo la base no me apliqué aquí. El polvo no me lo apliqué aquí. Y ven ustedes que no está brillosa. Entonces ese es otro punto de la base que sí me ha gustado bastante. Bueno, vamos a sacar estas pestañitas. Vamos a cortarle las orillas. Porque las orillas tienen como que muy, el palito muy, muy largo. Entonces eso va a hacer que luego nuestros ojos nos vayan a estar picando. Como que a veces han visto que, no sé si ustedes han pasado esa situación. Cuando se ponen las pestañas postizas. Hay momentos en que están así como que. Así están. Raspándose este finito porque sienten que les pica. Y se siente feo. Entonces pasa eso cuando las pestañas a veces son muy largas. O las tiritas a veces quedan como que muy así. Ven la parte de acá. Entonces esos detalles siempre hay que cortarlos. Porque no nos ayudan en nada. Ok, ahora sí. Vamos a pasarle lo que es pegamento. Voy a agarrar mi pegamento. Pero lo principal yo he estado utilizando los productos que compré. Así que siento que sí. Me ha gustado mucho el maquillaje que he podido conseguir con estos productos. El pegamento, bueno, es lo de menos. Pero lo demás me ha gustado muchísimo. Me ha gustado la base. Que es la base que voy a utilizar para diario, siento yo. Porque dije, no, voy a tener que hacer mi video primero. Y luego después de mi video ya la utilizo para mi uso diario. Bueno, chicas, ahora sí vamos con las pestañas. Espérenme que jalo, está los palitos. Esas pestañas me agradaron porque la parte de los filitos es más larga, más cupidita. O sea, no tiene más pelitos. Uy, uy, se me está pegando. Es que nada se me juntaron y el pegamento se quedó por ahí. Como es un pegamento látex, este pegamento es como que súper pegajoso. No puedo, no puedo. Ok, ahora sí ya tengo una pestaña lista. Mira. Esta pestaña sí está mucho más bonita. Me gustó bastante. Miren cómo se ve puesta. Así que te levanta la mirada un montón. Bueno, las pestañas siempre nos hacen un semilagro. Está bella. Bueno, chicas, así es como me quedó mi maquillaje. Y como pueden ver, no me puse iluminadores ni nada. Porque quería mostrar cómo es que dejaba la base. Siento que la base no es una cobertura al 100%, pero me gustó mucho, así como para un uso diario. Siento que te tapa bien las imperfecciones. No te tapa así como que al 100%, pero me gusta que es una base ligera y es una base que no es tan brillosa. Y sí dice, sí dice mate. Me gustó porque vieron que la parte de acá yo no me pasé este polvo, polvo transsucido. Entonces, polvo, suelto, perdón, el polvito que me apliqué. Y me gustó bastante que no se me ve como que súper así húmeda la base. Eso me gustó muchísimo. Y siento como que no transfiere la base. Así como que vas a saludar a alguien y no se va a quedar con tu base ahí. Entonces, este, me gustó mucho este maquillaje con estos productos. Siento que sí podemos lograr un maquillaje muy lindo con creduros económicos también. Hay bastantes cosas ahorita que han salido en las tiendas. Hay iluminadores, un montón de cosas. Si es que ustedes quieren segunda parte, me dicen aquí en comentarios si me quieren segunda parte. Pero un look un poquito más a mi estilo, así como que más dramático, podría serlo también. Pero ya ustedes me tendrían que pedir porque la verdad quisiera algo que ustedes quisieran ver. Entonces, este, creo que eso sería todo. Me gustó mucho como quedó con este labial. Porque siento que quedó un maquillaje muy como que... Así como para una ocasión, como para una cita. Siento que quedó así un maquillaje como para una cita. Así que, chicas, eso sería todo. Me agradó muchísimo la base. El corrector también me gustó porque sentí que el corrector se difuminó muy bien y no quedó como que muy grasoso. Este dice que es, este, 24 horas también mate. Y, bueno, es, este, de larga duración, dice aquí. Entonces, la verdad que sí, me gustó muchísimo. Voy a estar haciendo, creo, la segunda parte para poder utilizar este labial que compré también, como pueden ver. Porque creo que si pongo este labial como que va a quitar ese, ese, este, romanticismo, este look. Así que, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video. Y no te olvides de darle un dedito arriba, suscribirte también al canal. Y también puedes compartir este video con tus amistades. Eso va a ayudar muchísimo a este canal. Así que, chicas, le mando un besito. Y muchas gracias por verme. Bye, bye.